La Palabra Diaria, sábado 13 de julio de 2019 Del Libro del Génesis En aquellos días Jacob vio las siguientes instrucciones a sus hijos. Cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres en la cueva del campo de Fron. Elitita, la cueva del campo de Matvela frente a Mambré en Canaán, la que compró a Abraham a Efrón, elitita, como sepulcro en propiedad. Allí enterraron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí enterraron a Isaad y a Rebeca, su mujer. Allí enterré yo a Alía. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió los pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. Al ver los hermanos de José que había muerto su padre, se dijeron, A ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y mandaron decirle, Antes de morir tu padre nos encargó. Esto diréis a José, Perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José al oírlos echó a llorar. Entonces vinieron los hermanos, se echaron del suelo ante él y le dijeron, Aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José le respondió, No tengáis miedo, ¿soy yo acaso Dios? Vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien para dar vida a un pueblo numeroso como hoy somos. Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló, hablándoles al corazón. José vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años. Llegó a conocer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Los llevó en las rodillas. José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir. Dios cuidará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Y los hizo jurar, Cuando Dios cuide de vosotros, llevaréis mil huesos de aquí. José murió a los 110 años de edad. Palabra de Dios Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Gloríos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú. Cuanto más a los criados, no les tengáis miedo, porque no hay nada cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza, tenéis contados, por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte, ante los hombres, yo también me pondré de su parte, ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré, ante mi Padre del Cielo. Palabra del Señor Él siempre está de nuestro lado En las cosas difíciles, molestas y desagradables, es donde podemos practicar la fidelidad hacia Dios. Y este será tanto más excelente, por no haber intervenido para nada en nuestra elección. Dice la Sagrada Escritura, ¿Qué sabe aquel que no ha sido probado? Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, pues después de haber sido probado, recibirá la corona de gloria que Dios ha prometido a los que lo aman. Si temes a la tentación más de lo debido, darás entrada al enemigo. Y al contrario, si tenemos una confianza afiliada en Dios y nos volvemos hacia Él, para asegurarnos de su bondad, el enemigo temerá tentar, pues ve que su tentación es causa de que te eches en los brazos de nuestro Señor. Desprecia la tentación, volviendo sencillamente vuestro corazón a Dios, y al volver hacia Él, decirle por ejemplo, Soy tuyo Dios mío, Jesús es bueno, viva Jesús, y otras palabras semejantes. Gracias. 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 Gracias.